Y hablando de Muñeca Brava, ¿oxigenado? Quiero saber cómo te están tratando. Increíble. ¿Increíble? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Pero cómo le dijo? ¿Oxigenado? Oxigenado me decía en ese momento. Claro. Le decía en la novela. Le decía en la novela. También le decía, ¿qué mirá? ¿Que tengo mono en la cara? Y lo escupía, pero no lo voy a hacer. ¿Te puedo escupir a vos? ¡Ah! ¡Pará! Estamos actuando. Me has hecho tantas cosas que no tengo problema en que hagas lo que quieras. ¿Ya te lo dije una vez? Decime Carlitos. Carlitos. Carlitos las pelotas. ¡Ah! Sí. Le sigue saliendo muy bien. Me sigue saliendo muy bien. Muy bien. Y no sabés qué bien que pego en la entrepierna. ¡Ah! Eso también fue. Cuando me dices el primer beso, yo te pegué. Sí. ¿Pero de verdad? Desde ahí me quedó como ronca la voz para siempre. No lo puedo decir. Tenía la voz. Tenías una voz con un color tan armado. Sí, tenía color en mi voz. Sí. Che, ¿y la está pasando bien? La estoy pasando increíble. ¿O te están tratando más o menos? No, no, no. La estoy pasando genial. ¿Sí? Ya me habías avisado que la iba a pasar muy bien. Me habías avisado que podía venir absolutamente en calma. Así vine. Me encuentro con almas viejas. Acá. Amigas de siempre. Ah, pues acabó de decir que era una vieja. No. ¿Qué pasa? No. ¿Cómo no? No sería capaz. Hay una vieja por Agustín. Porque ¿qué le decimos siempre? Agustín tiene 50.000 vidas. 50.000 vidas. Te lo acabo de decir arriba del escenario. Y bueno, con Peti, que él no se acuerda, pero yo tenía un muy buen recuerdo de él. Y María, que nos acabamos de conocer, por supuesto, personalmente. María, sí. Y la verdad que lo estoy pasando genial. El equipo es genial. La gente que ha venido acá al teatro es genial. Sí. Un aplauso para la gente, entonces. Sí, sí. Salir de mi casa es muy sencillo si es para venir acá. ¿Vos te acordás de la canción que le cantaba Milagros a Ivo? La que le cantaba romántica. Y ahora me muero de amores y no estás. Me muero y no puedo esperar a que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí, con tus besos. Amiga linda. Te quiero mucho, Facu, gracias. Siempre preciosa. Siempre preciosa. No, sí, yo la vi. El vestido no te quiere decir ya. No te quiere decir, para. No, fui yo que hice. Pensé que venía el cachetazo. Le pego un cachetazo. ¿No? Ah, pero recién dijiste. Ahí ya. ¡Oh! ¡Ay! Seguila, llora. ¿Eh? ¿Funcionó? ¡Me muero de amor! Es brutal. Es brutal. A veces vengo acá y no entiendo. No entiendo, me replanteo la vida. Se puede desvirtuar todo en cualquier momento. Todo puede pasar.